¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo aquí en Stamble Guys Y me acompaña Tira al otro lado, del otro lado Hola Tira ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy han añadido una cosa muy guay, ¿vale? Todos los mapas están completamente repletos de pavos que van a intentar tirarnos Por lo tanto, todos los niveles van a ser mucho más difíciles que de costumbre ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que podríamos llegar a pasarnos algún nivel de Stamble Guys? Ya no una partida entera, que también Pero algún nivel de Stamble Guys, teniendo en cuenta que van a haber pavos intentando tirarnos Por supuesto que sí, yo me muestro pro-tip y soy una pro-tip Antes de nada, vamos a hacer las tres boletas diarias Y además, voy a llegaros porque han puesto nuevas skins de jugadores de fútbol De selecciones, por el tema del mundial y todo esto Y que podrían tocarnos aquí en las tiradas gratuitas Que no, ya os adelanto yo que no, que aquí viene todo un cagarle nada Spoiler, hashtag spoiler No, spoilers no Pero, importante, sí que podrían salirnos en las tiradas Que nosotros vamos a hacer ahora porque tenemos un montón de tiradas Para hacer de legendarias y demás Entonces, tira, ¿tú cuánto crees que sería el número adecuado de tiradas Para intentar conseguirse una skin de estas nuevas? 10, vamos a ir por los fines Vale, hoy solo vamos a hacer entonces 10 tiradas Ah, mira, un regalo Consigue el superfan épico gratis ¡El superfan épico! ¡Ey! 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 ¡Equipar del tirado ya está! ¡Ay, yo también, yo también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Equipar, toma! Espera, espera Que tenemos la ruleta especial por 3 Tipica la posibilidad de tener aspectos especiales Y después tenemos la ruleta de oferta cibernética Incluido nuevos aspectos del legendario Battleanger y Cyborg ¡Y tenemos la ruleta de la Copa Stamble también! Pero, 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 pero Tira que... Vale, menucra, podemos hacer 3 vídeos Uno para cada... ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues entonces Vamos a jugar el nivel de los pavos Y después vamos a hacer ruletas de la... Para conseguir toda la skin que hay de las nuevas... Versiones ¡Eso es! ¡Qué, qué, qué vida que están, eh! Mira, si damos aquí al legendario El legendario ha metido un montón de legendarios ¡Mira lo que tenemos por aquí de legendarias! Sí, 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 sí Ha metido hasta el león Que todavía no tengo El león alemán El cerdo español ¿Por qué el cerdo español, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el cerdo español? Eso, eso... Es un toro, es un toro El rey brasileño No puede ser el rey español, ¿no? Y el robot ese que también supongo Robot japonés Bueno, y después En épico también habrán salido algunas, ¿no? ¡Ostras! Pero, pero qué montón de king Tiraos pendientes todavía por aquí, ¿eh? León de Senegal Este ya no es legendario Tenemos al tigre de Corea del Sur Tenemos... Esto es un árbitro Árbitro malvado Y bueno, hay muchas más skins Tenemos aquí al troll italiano Bueno, como sea Tenemos el estado de paz completado Vamos a hacer un grupo tira tú y yo Le damos a... Le damos a crear Y el código del grupo es 44999 Vamos a jugar tira y yo Y vamos a competir entre nosotros también A ver si somos capaces de ganar alguna de estas, ¿eh? Ok, tira Vámonos, ¿estás preparada? Es preparadísima Soy pro-tipper ya Pro-tipper No sé, me ha quitado un tipper de estos que se utiliza para borrar las manchas de boli En los cuadernos Un pro-tipper Claro, porque si los tips se llaman los pro-tips, pues yo soy pro-tipper Sí, 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 entiendo completamente, ¿eh? Bueno, bueno, mira ¡Mira los dos! ¡Mira los dos! Bueno, pero ahí están quietecitos Ahí están quietecitos Mira, mira, no se mueven de ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, yo también voy con esa! ¡No! ¡No! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La primera! ¡Manu Krat! ¡No! Vale, 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 vale Voy, 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 voy Me he dicho que estoy pro-tipper, Manu Krat ¡Uh! Mira, mira, Manu Krat, mírame ¿Ha llegado? ¡Wiii! Bueno, yo llego segundo con todo Venga, hala, ahí te empujo Bueno, ha estado bien, ha estado bien Pero muy bien se están portando los pavos en esta partida, ¿eh? Sí, están ahí quietecitos ahí arriba Haciendo blablabla Están quietecitos, mucho blablabla Pero no están empujando Yo, según he leído en el Twitter oficial de StambleGuys Es que los pavos nos lo van a poner difícil, ¿eh? Bueno, en la primera partida quizás no, pero en la segunda puede ser que sí, ¿no? Vamos a descubrirlo Son 10 clasificados ya Son malísimos, ¿eh? Sea quien sea con quien estamos jugando, seguro que habrá algún bot O sea, yo seguro Son malos como ellos solos, tío Y falta uno por llegar Uy, iba a ser el capitán No Solo 15 Hala, por no llegar Tan difícil no era Pero bueno, uno menos, está bien Cuanto menos, mejor Siguiente Bueno, bien, bien Aquí no lo ven los pavos, ¿eh? Bueno, mejor Mejor, 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 mejor ¿Han empezado tarde? Mira Han empezado súper tarde los demás Sí, sí Vamos Vale, voy por ahí Venga Gracias, por ahí No, ¿cómo que gracias? ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué maldita ¡Qué maldita, de verdad! ¿Habéis visto la cama de hacerme, tío? Ha aprovechado, ha aprovechado mi trabajo duro para pasar por encima de mía ¡Te ha gustado! Yo sé que te ha gustado ¡Uy! ¡Se ha bugueado! ¡Se ha bugueado! ¡A tope, mira! ¡Se ha quedado ahí el pobrecillo! ¡Adiós, hermanos! Siguiente ¿Qué tocará? ¿Abran pavos? ¡Ah, no hay pavos, no hay pavos, no hay pavos, no hay pavos! Oye ¿De momento había que solamente ya ha habido pavos en la primera ronda? La verdad que sí ¡Vamos a ver! A ver, a ver, a ver Esta, esta la gano, esta la gano ¡Que no, que no! ¡Vamos! ¡Auch! Solo tengo que evitar que me toquen los robots ¡Vamos! ¡No, quédate, 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 quédate! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo, Manu Krag? ¿Qué estoy haciendo? No he dicho nada, tira Estás ahí pegando puñitos, eh, te he visto No, te prometo que no, eh Ajá, te he visto Lo has visto mal No, ni se... ¡Eh! ¿Qué? ¡Kutio! ¡Kutio, me ha venido por mí! ¡Me caí! ¡Oh, no, tira! Solo quedarme ahí ¡Kone, Kone, Kone! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¿Qué te parece? Enhorabuena, enhorabuena Estuvo con estrategia Muchísimas gracias Pero estrategia ¿Qué es eso, tío? Yo no te he llegado nada siquiera Pero me han venido persiguiendo Y me he sustado Y me he ido por... Sí, eso sí Pero no te he llegado nada ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuentos! ¡Cuentos! No, no, vamos a jugar una partida más Para ver lo de los pavos Porque este vídeo va de los pavos Y nada más que lo hemos visto en una partida Y no estaban ni pegando Pero te ha salido de la partida 3, 7, 1, 8, 8 No, creo otro ¿Qué otra? 3, 7, 1, 8, 8 ¿Qué creo otra? 3, 9, 5, 7, 4, 1 ¿Me te estaba diciendo yo? Ya lo sé, pero bueno ¿Qué? 9, 5, 7, 4, 1 9, 5, 7 Es que me gusta a mí ser el anfitrión El que anfitriona Las anfitrionaciones Es exactamente igual, Manu Es que me gusta anfitrionar Ya, pues anfitrionate ¿A que te anfitrionizo? ¿A que te anfitriono yo a ti? Vamos a ver si hay algún mapa más complicado Con los pavos, ¿eh? Cargando Bueno, ¿qué? ¿Crees que vamos a ganar tú esta? Sí, esta la gano Esto tampoco tiene pavos ¿A que se acabó ya el pleto de los pavos? ¿Te imaginas que se acabó junto Y me estaba grabando el vídeo? Y la última ha sido esa No, no creo, no creo, no creo No es posible, no es posible Que va, que va, que va Que no, que no, que no puede ser ¿Y cuándo es el día de acción de gracias, hijo? Pues fue ayer Claro Pero no creo que le haya No, no, no puede ser Demasiada mala suerte ¡Wiii! ¡A por la primera! Pues sí que va ProTipper ¿A esto? ¿ProTipper? Me voy a poner hashtag ProTipper No puedes No puedes No te puedes cambiar el link en Twitter No está tocando la misma gente ¿Te has dado cuenta? Este de aquí El rey este Estaba en nuestra última partida también Que iba con otro Iba con otra skin ¿Sí? O por lo menos en el mismo nombre Vamos Pobre Jacob Jacob había llegado justo a la meta Cuando se había acabado el tiempo A ver Pubo Ahí están los pavos, mira Ah, míralo Pero están ganivando Son de espectadores Son de espectadores Están de espectadores, sí Pubo Gol de España ¿Tú qué equipo eres? La naranja No ¿Cómo? Ah, quítate, Manu Krab No No Que sí No Que sí No Vamos No, 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 no No Esto es Esto es Vamos, vamos Venga, me marco propia Vamos Pero que consejes por el vídeo, eh Sí, claro Sabes que yo estoy muy competitiva Y no te hubieras dejado ganar Vamos No, pero ¿cómo hay cuatro? ¿Cómo hay cuatro? ¿Cuándo han llegado las cuatro pelotas? No sé Yo no estoy dejando ninguna Tengo que tener mi equipo en mi contra también, eh No, 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 no Vamos cuatro a cuatro Ni una más No entra ni una más Cuatro a cinco Vámonos ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marca, marca la seis! ¡Marca la seis! ¡Toma! ¡Oh! Este, vas que te he dejado Mentira Te he dejado ganar Mentira, que te he visto Que te he visto haciendo lo que has hecho O esas jugadoras Eso sí, al principio Eso sí, al principio Después te he dejado ¡Oh! ¡Mira el pavo, mira el pavo! ¡Oh! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí Yo ya estoy muerta, mano, eh ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Uh! Que te toque, deja que te toque Deja que te toque ¡No! A ver, a ver qué pasa Solamente pasa, a ver qué pasa ¡No! ¡Mira el protipe, míralo! ¡Oh, oh, 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 el protipe! ¡Anda, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! 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 ¡Me meten descargas eléctricas! Te hacen podivelón ¡Vamos! ¡Sí! ¡Galamos! ¡Wahhh! ¡No! En la siguiente no te voy a dejar ganar 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 En la siguiente en este vídeo Porque ya he ganado dos partidas enteras, Tina ¿Por qué tienes miedo? No tengo miedo Si he ganado dos partidas seguidas ¿Qué miedo voy a tener yo? No tengo ningún miedo No, pues en todo a nada ¡Oh! ¿Te ha desconectado del juego? Comprueba te conexión a internet ¡Ah! Esto es que habéis hecho la actualización ya seguro Gente, espero os haya gustado este video Nos vemos mañana mismo Con esta envergada Es que vamos a intentar conseguir las nuevas skins ¿No, Tina? ¡Toma! Bueno, besitos a todos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!